Los jóvenes cubanos estamos hoy en el centro de todos los debates. Somos o no capaces de continuar el legado de Fidel, de perpetuar su obra, de rendirle homenaje a su historia. Yo creo que es un reto grande, porque nosotros los jóvenes, por lo menos en mi caso, siempre me he identificado con el Fidel joven ese de la Universidad de La Habana. Y sin duda las ideas de Fidel, su ejemplo, sus enseñanzas, desde el Moncada, la Sierra, Girón, la crisis de octubre, los años más duros del periodo especial, quedarán sobre todo en los jóvenes, en lo más profundo de nuestros corazones. En realidad yo creo que tendremos que estar constantemente reescribiendo la historia, sin perder la guía de Fidel, porque nunca la vamos a perder, aunque ya no esté físicamente. Realmente una de las cosas que nos deja Fidel, además de su ejemplo y de lo consecuente que fue con su vida siempre, es que nos deja el tiempo, todo el tiempo, y este tiempo es de la juventud. Hemos abogado a tratar de nosotros no dejar perder esa esencia, esa historia, y continuarla. Y ser dignos y fieles herederos de ese legado que nos dejó Fidel Castro y que nos deja. La juventud cubana tiene que seguir, avanzar, construir, pero sobre todo continuar con el legado de un hombre, de un valiente como Fidel. Esa valentía de Fidel es que tenemos que tener nosotros para llevarlos a estos jóvenes, porque siempre falta una cosa, lo que no se conoce, no se ama, y lo que no se ama, no se defiende. Los jóvenes tienen que conocer la verdad de la historia. Fidel es un padre, Fidel es el padre de la Cuba de este tiempo. Fidel es revolución. Desde Villaclara, Daniela Hernández Rojas, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.